Everything for it Bra, bra, Brian Ma Creo que Cupido me flechó Que siento por ti ya se filtró Tu mundo sabe ya lo de nosotros Como tú ninguna y como yo no hay otro Yo quiero estar solo para ti, ma Tienes todas las quality No hay necesidad de otra más, no voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapato y cartera y te monto en un Benz Yo quiero estar solo para ti, ma Solamente para ti Esto es lo que quieren, es bajarte el pantiche Tienes que cortarme todos los friends Tranquila que yo le corto a toda esta puta también Creo que me envolví, no sé cómo pasó Lo que me hace sentir, no lo había sentido Una chulera como novio de décimo Las cosas que hacemos nunca las decimos Están muy dentro de mí, mami I got you Only seré tuyo Es infeliz, te dejo solita Dile que ahora yo estoy aquí No lo necesitas Tu cuerpo con mi cuerpo Tienen una conexión Contigo es que yo siento ese bye Porque a toda esta puta les digo bye Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Y si te estoy mintiendo que me castigue Dios Hablándote claro, no sé bien cómo expresar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Flippiando taquilla pa' comprarte diseñador Tu querías Luz y Ferragamo' lo mejor Contigo yo estaba Nicky & Flow ganador Ahora pa' olvidarte la Opsi con Panador La bajé con alcohol Mañana no quiero despertar No me juegues más, por favor Que ya yo no te quiero besar Si tus labios son de otro Dime qué pasó entre nosotros Yo peleando con mis demonios Ahí fue el que empezaste a ver los monstruos Si tus labios son de otro Dime qué pasó entre nosotros Yo peleando con mis demonios Ahí fue el que empezaste a ver los monstruos Yo quiero estar solo para ti, ma Tienes todas las quality No hay necesidad de otra más No voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapato y cartera Y te monto en un Benz Yo quiero estar solo para ti, ma Solamente para ti Esto es lo que quieren es bajarte el panty Tienen que cortarme todos los friends Tranquila que yo le corto a toda esta puta también Yo sé que ha pasado tiempo Y lo siento Lo que sé es que estamos en otro momento Todas las veces que peleamos los lamentos Baby, si yo no te tengo más tormento Y pose, te hice como doce Tu viste la luna y le gritaste voces Baby, esta noche anotamos dobles Y todas las que faltan, eso sí no lo sé Te juro que desde que tú llegaste Le he pichado a todas las baby por ti Y yo no era de amarrarme Pero no voy a negar que contigo me envolví Lo bueno lo quiere todo el mundo Y por eso te celo Antes tenía el corazón frío como hielo Pero desde que lo hicimos a las otras las cancelo Extraño cuando despertaba y tu ropa estaba en el suelo Yeah, yeah A ti ninguna te supera Pa' mí tú siempre serás la primera No voy a dejar que lo nuestro se muera Yeah, yeah A ti ninguna te supera Pa' mí tú siempre serás la primera No voy a dejar que lo nuestro se muera And I would get a while for you baby I cannot think about ever curving you baby You got that cinnamon with the swirl for me baby Let's get it poppin' I got this ball in the crib Put on the shower in the oven I'm tryna make a day I pull up on you like mami K-Lo K Giving it to you, you couldn't stay away And I couldn't stay away neither I wasn't playing you need I'll be ready to stay in my way Yo quiero estar solo para ti ma Tienes todas las quality No hay necesidad de otra más No voy a mentir Yo puedo tenerte muy bien Te compro zapatos y carteras Y te monto en un Benz Yo quiero estar solo para ti ma Solamente para ti Esto es lo que quieren es bajarte el pantiche Tienes que cortarme todos los friends Tranquila que yo le corto a tu esta puta también Hablándote claro, no se bien cómo empezar lo que está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo Y si te estoy mintiendo que me castigue Dios Hablándote claro, no se bien cómo empezar lo que me está pasando Pero lo que sé es que solo es contigo Solamente me pasa contigo